Este tema es lo que se llama Este tema es lo que se llama Es lo que se llama Here's your fucking time on me Eso es lo que viene siempre Cuando me pides Que 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 me pides Hey, baby, I need to tell you something Hey, baby, I love you See the moon Hey, baby, I want you to do the moon Hey, baby, you get to make it show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!